Solo ante este mundo que me creía loco Puedo hacer realidad un sueño Poco a poco cada paso fue importante He luchado hasta estar aquí presente Aunque las rimas algún día estuvieron ausentes Las ganas de seguir siempre presentes Varias fueron las razones Por la cual mi corazón tiene tantas perforaciones Y mi mente que no entendía de razones Del por qué estoy aquí Decir la verdad será mi condena He entendido que llorar por una dama Tal vez no valga la pena Porque la vida sigue y sin esperarte Y sin darte cuenta de las cosas Que pude haber logrado si no hubiera vivido Esperanzado tal vez la cima ya lo hubiera alcanzado Quisiera ocupar el tiempo en el que he llorado Porque me di cuenta que la vida es como un libro Cada página es un día y entre sus páginas Escribimos nuestra propia historia Sin dar vuelta atrás Y cuando queramos escribir algo En páginas anteriores no damos cuenta que es imposible Por eso yo vivo cada día como si fuera el último A pesar de lo que pase siempre muestro Una sonrisa falsa Por eso pocos me acompañan en mi base Y la balanza en la que estoy Me lleva a la contraria Te cuento una pequeña parte de mi historia De mi día a día Que yo llegaría aquí Dime cheño diría Siempre trata de que tu día sonría La persona a la que amé Ahora me llama wey No es mío el mundo Pero me siento del surrey No me importa seguir las reglas No tengo ley Es la vida que quiero vivir El camino que elegí seguir Solo caminando En este sendero Lleno de mentiras y de trampas Muchas personas que trataron de desviar mi camino Poniendo obstáculos que logré cruzar Desde morro supe que en esta vida Tenía que luchar Recuerdo sucesos que son difíciles de olvidar Marcas que son difíciles de ocultar Muchas preguntas dentro de mi cabeza Que evité preguntar por mi cuenta Elegí averiguar Te platico lo que siento y lo que pienso Aunque a veces siento Que nadie me oye Lo que necesito es un hombro En el cual llorar y un par de oídos Que me puedan escuchar Ojo es que no solamente vean mi físico Hace años una persona me dijo Actúa como lo que eres Y no como lo que aparentas He aprendido que en esta vida Cada quien se ve en su propio espejo Dejé de buscar respuesta Algo que es tan complejo Me enfoqué en mi sueño Y siempre le pondré impeño en esto Es el C-T-H-A Representando Santa Mónica o Cuila En el Estado de México Para México y el resto del mundo Y siempre le pondré en nuestraja Gracias.